Amigos de las buenas, las malas y el bambán, esta plataforma, este programa en la ciudad y en el estado, y por supuesto también en toda la República Mexicana, saludos a la gente de Moreno, Michoacán, a la gente de Puebla, bueno, se ha convertido en un semillero, en una plataforma importante para nuevos talentos. Señores, un aplauso para estos chamacos, por favor. Un aplauso para mi compadre Paquito Padilla y Manuel Mireles, bajo sexto y acordeón. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Están nerviosos, ¿verdad? Están nerviosos, es que están pollos, mis muchachos, están pollos, pero el otro día, ¿qué tal, eh? Nomás, ah, una reunión importante, vaya, nomás no se callaban, muchachos, de veras, ahorita que mi jefa no pudo dormir. Muchachos, de verdad, bienvenidos a las buenas, las malas y el bambán, platíquenme, hoy están aquí, yo los invité, estuvimos en un convivio muy, muy íntimo entre cuates, los invitamos, saludos a su papá que está aquí atrás de nosotros, y yo les dije, muchachos, yo quiero llevarlos al programa para que ustedes demuestren y le demuestren a la gente de Aguascalientes que hay mucho talento. Paquito, ¿cuándo empezaste a tocar tú el acordeón? Fue hace dos años. ¿Apenas dos años? Sí, y empecé con una tablet. Ajá. Ya después le pedí a mi papá un acordeón y pues me lo compré en mi cumpleaños, empecé en agosto. Párale. Y me lo compró y ya pues ahí le estuve dando y ya hace un año que estoy en un grupo. Guau, no manches. Compadre, Manuel, ¿por qué escoger un instrumento tan complicado como el bajo sexto? ¿Dónde te almació el gusto? ¿Cómo estuvo el rollo? Pues mi papá me empezó a implicar en esto de la música. Ajá. Me empezó a enseñar mis primeros acordes en la guitarra y ya después mi hermano me fue enseñando a poco a poco, me introdujo más en la música norteña. Y de ahí ya me agarré en el bajo sexto. Órale, qué chido. Muchachos, y bueno, no sé, ¿sí les gusta la música norteña o es porque sus papás les enculgaron y a ustedes les gusta el Bass Street Boys? El CD9, ¿verdad? El Garibaldi. Bueno, no sé, no sé qué dan, no sé qué dan. ¿Pero sí les gusta la música norteña? A mí sí, la neta es que sí. ¿Sí te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Algún artista que tengas así que, guau, no manches, yo, Paquito, se la raja este bien machín, ¿quién? Pues Ricky Muñoz de Intocable y pues igual Ramoncito de Julián Álvarez. Órale, órale. ¿Usted compare? Ramoncillo de Julián Álvarez. De plano, bueno, ¿qué tiene Ramoncillo? ¿Cómo qué? ¿Está guapote? También. Chulada. Ok, entonces Ramoncillo de Julián Álvarez. Mi inspiración número uno para el bajo sexto. Perfecto. Me encanta cómo mueve las cuerdas. ¿Cuántos años tienes, muchachos? ¿Cuántos años tienes tú, Paquito? Yo tengo 17. ¿17 años y tú compare? 17 también. También. ¿Se conocieron en algún lugar? ¿Son compañeros de la escuela? ¿Compañeros nada más de oficio? ¿Qué onda? No, pues yo conocí a su hermano y ya en una fiesta fuimos y ellos estaban tocando y ya nos conocimos. ¿Tú ya también ya tocas en un grupo? Eh, toco en una banda ahorita. Ah, ¿en una banda? Sí. ¿Y cómo le vas y le soplas a la guitarra o qué? No, toco otro instrumento en la banda. Ah, ¿qué tocas? El saxor. Órale, está chido, está chido. Sí. Está perfecto. Bueno, señores, yo quiero que estos muchachos que están iniciando, están muy pollos, la verdad, 17 años, pero así, créanmelo, así iniciaron los farafara, los grandes artistas hoy por hoy de la música, las grandes leyendas de la música norteña, iniciaron en cantinas, en bares, en mercados, en camiones. Hoy estos chamacos tienen la oportunidad de cantarle a usted que está en la comodidad de su cantón. Muchachos, ¿con qué nos vamos a arrancar ahorita? Digo, ¿para qué? Haga de cuenta que usted está en el restaurante, el mejor restaurante de Aguascalientes, morro. Que están ahí y que los comensales les, hey, tócate una canción para comerme mi marisco, mi torta de ahogada, mi milanesa, mi tan pequeña. ¿Qué les van a echar? Pues les vamos a tocar primero que nada una polquita, que es de lo más bonito de la música norteña. Perfecto. De la más antigüita. Eso, chihuahuas. Viene de ahí, suéltale macizo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Música ¡Déjale! ¡El aplauso ahí a los muchachos de la cocina! ¡Déjale!